¿Y por qué esta es la cosa? Nos reunimos, hubo 20 intervenciones de especialistas de todos los tipos, gente que sabe de estos asuntos tributarios, trabajadores, empresarios, o sea, una cosa muy cuidadosa. Y la conclusión obvia es que esta es la peor reforma tributaria, que era lo que habíamos advertido. ¿Y por qué la peor reforma tributaria? Porque es una reforma diseñada para agravar, para golpear duro a los sectores populares y a las clases medias y para disminuirles los impuestos a los más ricos del mundo, a las transnacionales principalmente. Y las cifras son elocuentes. Los impuestos a los sectores populares y a la clase media les van a aumentar en 9 billones de pesos y principalmente a las transnacionales se les van a reducir en 2 billones. O sea, los de abajo pagan bastante más que lo que vienen pagando y los de arriba, pero digo súper arriba, porque estoy hablando de las transnacionales, pagan bastante menos que lo que vienen pagando. Eso en análisis tributarios se llama una reforma tributaria regresiva, que es lo contrario de lo progresivo. Y la Constitución Nacional en su artículo 363 dice que la política tributaria en Colombia debe ser progresiva. Entonces es la peor de todas ahora. Como el gobierno tiene los votos para aprobar cualquier cosa en el Senado por esperpéntica que sea, y eso lo cuadran a punta de mermelada y de presiones, pues la única esperanza que le queda a este país es la movilización social. O sea, que salgamos a las calles, que reclamemos de mil maneras e insistamos en que ese engendro debe hundirse porque no le conviene a este país.